El mismo día en que un jurado de Estados Unidos declaró culpable a Genaro García Luna de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir, el 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del juzgado décimo segundo con la que se había negado a su esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, el amparo por su inclusión a la lista de personas bloqueadas el 9 de diciembre de 2019. Es decir, el tribunal integrado por el presidente Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltasar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad. Linda Cristina Pereira Galvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera había incluido a Pereira Galvez en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelva el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna. Además, Pereira Galvez está demandada ante una corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladado a Miami. Linda Cristina Pereira Galvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue la única persona en testificar a favor del funcionario durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El pasado 14 de febrero subió al estrado para explicar de dónde viene la riqueza del exfuncionario. La esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereira, actualmente está declarando por la defensa. Informó Keegan Hamilton, quien cubre el juicio para Vice News. Jesús García, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles y quien cubre el juicio contra el exsecretario desde Nueva York, explicó que ese día la defensa cuestionó a Linda Cristina Pereira sobre los bienes entre 1994 y 2008 y ella respondió de manera lógica en cuanto a la compra-venta de casas y negocios.